Ahí está ya, ya estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube. Una disculpa, no quería dar el vínculo por alguna razón en Facebook, pero ya estamos. Ya, ay cabrón. Vamos a estar oyendo al fondo la discusión, estoy entre las banderas. Ya no está mi examigo Krill, entonces ya no me prestan la oficina de la presidencia de aquí atrás, que igual la pido un día de estos. Entonces aquí está muy pasadero el debate, los volúmenes, las televisiones. Y además aquí atrás, aquí atrás está el debate. Yo iba a intervenir desde los a favor, pero estaba la reunión de la comisión política que encabeza Claudia Sheinbaum. Entonces yo, ahora sí que ingenuamente, la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad. Dije, voy a la Cámara, está bien, acepto, participo en la Jucopo, que ahí presioné duro con el tema de Palestina. Debate duro. Y luego dije, las sesiones, la ceremonia de los 70 años del voto de las mujeres y alguna cosa más y ya, nombre, nombre, pues aquí estamos. Yo vengo convalesciente, estaba cansado ya a la una de la tarde, ya estaba cansado. Y me quedé al debate de las sesiones telemáticas a distancia, que es un error, es un error lo que hizo nuestros compañeros de Morena. Les digo, debe ser excepcional la distancia. Vienen las campañas, nos van a caer a palos diciendo que estamos usando la Cámara, que estamos haciendo campaña y que por eso no venimos. No sé, tonterías. Nosotros vamos a ganar, tenemos que cuidarlo. Lo dije en tribuna, yo no hubiera querido decirlo. Le insistí a Nacho Mier, ponen el capítulo ahí, pongan que es excepción, la excepción es excepción. Ah, no, discrecional. La Jucopo, nosotros tenemos mayoría, o sea, nosotros nos van a cargar todas las sesiones que haya de ese tipo, superhumioso nuestro charro negro, muchas gracias. Entonces tuve que intervenir en ese tema, pues planteando la preocupación. No me hicieron caso, lo votaron a favor. Ándenles, pues. Y luego venía la discusión de los fideicomisos. Reginaldo Sandoval lo ha trabajado, lo ha estado en ese tema. A él le tocaba fijar posición. Y yo le planteé si me dejaba ir por delante, no por agandallarlo, sino para ir a la reunión de la coordinación. Pero él, pues con razón, o sea, la verdad es que a él le corresponde. Un rol con Vázquez, mi chingón, aquí tengo la tele en vivo esperando la receta nocturna. Ya lo hice, a la vez que veo la videocharla, el iPhone. Ya intervine un rol. El de Azar Flores, así sí lo puedo ver en vivo. Bueno, Arcadio Barrón, como todos los días, muchas gracias por la cooperación. Ya intervine, intervine dos veces, más que suficiente después de una larguísima ausencia. Intervinen lo de las sesiones telemáticas a distancia, semipresenciales. E intervine en este tema, en una reserva que Lili Aguilar me cedió. Entonces, ya, ya intervine, ya estamos por terminar. Si me llaman a votar, ahí paramos la transmisión para ir a descansar, porque mañana yo pretendía estar en el recorrido por Morelos, pero mañana se discute la ley de ingresos. Pues no, hombre, pues no, no soy Xochitl Galvez, y no estoy, van a decir, que manera de regresar, que allá no en la campaña, que patatín patatán. Entonces, mañana y el jueves, ley de ingresos. Y el viernes me iré a Guanajuato a la gira sábado a Los Ángeles y el domingo a Baja California, en Senada. Yo quería integrarme, reintegrarme desde mañana, porque es importante acompañar a Claudia. Ahí va Regenando. Ahí va Regenando. Vamos a ver, porque él trabajó este tema, estuvo en las comisiones, tiene toda la información, está muy documentado. Yo, si intervine, pues estoy a medio gas. Estaba durmiendo mucho estos días. No hubiera querido echar un coyotito hoy. He estado demasiado tiempo sentado. Lo bueno es que comí pescadito, comí pescadito asado. Muy bien. Y la verdad es que los datos trae ahí Regenando. está la discusión también del 2024. Y la oposición se arde, porque dicen que Xochitl. ¿Quién sabe quién está gritándose los de la derecha de nuestro movimiento? Entonces, la verdad es que, pues, si extrañaba ya también, ¿eh? Este es mi espacio. Digo, la presidencia estaría a tu madre. Pero este es un espacio para mí natural. Hoy que llegó, llegué, dije, contento. Dije, pues, muy bien. Muy bien, ya estoy otra vez aquí. Pero les digo, de repente sí me cansé, porque fue intensa. Es que además se me enojo, ¿no? No actúo. Compañero Salomón Chestoriski, que no es mal tipo, no es mal ser humano, de origen judío él. Y él sí vivió en Israel, hoy comentó. Pues, el tema para él es muy pesado. Y entonces, pues, decía que las imágenes que eran anteriores, anteriores, o sea, de todos modos, pero llevan ocho, diez días bombardeando Palestina. Entonces, pues, es muy complicado ese tema. Muy complicado, muy delicado. Entonces, me tocó el nervio. Yo sí, interviné duro. Y luego ya todos le pusimos un ánimo, pues, a ver si se podía. ¿Quién sabe qué están gritando estos cabrones? Yo creo que están... Yo creo que están echándole porras a Xochitl. Porque también el cabrón de Reginaldo se subió a mostrarles las estadísticas, las encuestas que han hecho, donde Claudia va con mucha ventaja. Ya los agarró mal parados. Entonces, está ligeramente diferida. Pasa como con la videocharla. Yo estoy aquí hablando y Emma está a un lado y está diferido. Una pequeña fracción de tiempo. Aquí pasa lo mismo. Él está hablando acá en vivo y acá estoy oyéndonos la televisión. Y estoy con un ojo al gato y otro al garabato. ¡Qué desmadre! Ya me reencancharé bien. No estuvieron mal las intervenciones, ¿eh? No estuvieron mal. Pero ya me reencancharé plenamente. Voy a estar cubriendo todo. Voy a estar cubriendo la vocería. Voy a estar cubriendo los recorridos. Y voy a estar cubriendo las sesiones de la Cámara que son martes y miércoles. Entonces, es probable que lo que haga es no ir los miércoles a los recorridos para atender la sesión. Esto es particularmente hoy delicado porque el tema, pues el tema era largo. Empezó tarde, empezó a las 2 de la tarde porque hubo un evento en la mañana en el Centro Cultural Los Pinos donde se celebró el 70 aniversario del voto de la mujer. Y luego hubo un pequeño jaloneo porque hubo alcaldesas del movimiento que vinieron y cuando hablaron las diputadas de Morena se subieron a la tribuna. Entonces, una compañera del PRD reclamó por un lado con razón Jonathan Hayasi y mi voz. Muy bella su camisa. Esta es de Oaxaca. ¿Por qué no debe estar acompañada entre una de nadie que no sea diputada o diputada? Pero una situación excepcional por el 73 aniversario. No había debate, no estábamos en contra. No había controversia. Pero el señalamiento era correcto. Entonces, fue 10 minutos además de cada partido. la foto que se tomaron las mujeres, los hombres excluidos. Se entiende, pero... Entonces, yo creo que empezamos como a las 4. Entonces, se fue. Y luego el tema de los fideicomisos que la derecha desvergonzadamente defiende. Hice una buena entrevista con Pepe Cárdenas hace rato. Es que es una vergüenza, hombre. ¿Cómo van a defender 21 mil millones de pesos de dinero del pueblo que pidieron de más de presupuesto en el Poder Judicial y en vez de regresarlo a la tesorería lo fueron metiendo a fideicomisos para sus lujazos? Y ahora dicen que se va a afectar a los trabajadores. Los reto a que demuestren. No han presentado un solo caso que demuestre afectación a los trabajadores. Mienten. Mienten. No se puede tapar lo que pasa en Palestina. Israel se convierte exactamente a lo que el mal le hizo a ellos. Sí, hombre. En un Estado terrorista. Porque más, Chertoripsky decía jamás hizo un acto terrorista. Ándale. Ándale, le digo. Te la compro. Y lo que hace el Estado de Israel. Y es el Estado de Israel. El Ejército de Israel. Los jefes de Estado han subido videos ellos de los bombardeos a la franja de Gaza. Digo, aquí debe haber un pronunciamiento. Está cabrón. Se dio una salida sensata. Que es el jueves hay reunión con la canciller que ha estado espléndida. Espléndida. Y entonces se acordó que hasta después he estado contestando ya llamadas. Rodrigo Tomás Morales es mayor sobre lo de vuelta en acción. Le doy un cálido abrazo. Señor Noroña. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la cooperación. La verdad es que sí estoy contento de haber regresado. Es un esfuerzo fuerte. Porque, o sea, pena. A ver, mañanas de ocho días del último tratamiento. Y la verdad es que sí se baja peso y sí me implicó un esfuerzo. Ya estoy. Pero, o sea, podría llevármela más tranquilo. Y llegué con toda la intensidad. La discusión en la Jucopo. La discusión en el Pleno. Ir y regresar. Ver la Junta. Este. No, 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 no. No, no, no. Muy, este. Y ya empecé a regresar llamadas. Yo les pego su comprensión. Les pego que no me hablen, hombre. Para darme ánimos. Se los agradezco, pero no es necesario. Porque son un... Pues no es una persona o dos a las que tengo que regresar las llamadas. Son un chingo. Entonces, no es necesario, hombre. Yo les agradezco, pero no es necesario. Y la verdad, ¿Quién sabe a qué hora vamos a acabar? ¿Quién sabe a qué hora vamos a acabar? O sea, mañana. Y luego mañana, pensé en citar a las 10. Complicado. Y luego mañana es hasta las 10 de la noche. Se hace el receso y el jueves es a morir. O sea, vamos a acabar el viernes. En la mañana. Entonces, pues sí, entré. No entré suavecito, cabrón. No entré así que dices, bueno, una sesión. No, cabrón. Y luego vete a la gira el viernes a Guanajuato. Que sí quiero ir. Y el sábado a Los Ángeles, que estoy más que puesto. Y el domingo en cenada. A ver, el viernes de semana voy porque voy. El viernes espero ir. Vamos a ver cómo van estos días. Entonces, Exacto, lo de luz y fuerza. A mí se me olvidó comentarlo. Y la corte lo validó. Y ahora dicen que están muy preocupados por los trabajadores, estos desvergonzados. La semana de 40 horas, ya dijo Xochitl Galvez que no. Tienen vergüenza. O sea, son unos hipócritas. Por eso están perdidos. Y hasta la oposición dice, que bueno, que ya regresaste, cabrón. Estaba muy aburrido esto. Igual es grilla, igual es cierto. Pero estoy contento. Estoy contento del retorno. Estoy contento. Luis Fernando Cuevas, ¿cierto? Lo de impuesto a ahorrar a Zafor es falso. La verdad es que aplaudieron cuando anunciaron que regresaba yo. Manamanapa, Tipitipi, compañeros del movimiento. Yo tengo un regalo por su lengua de oro. Sus compañeros de plomo. Saludos. Muchas gracias. Pues si siempre son regenerosos ustedes, hombre. Manamanapa, Tipitipi. Muchas, muchas gracias. Pues ya vamos, fíjense. Apenas ya vamos 16 minutos y ya vamos en 1600 bolas. Ahora está en pesos Edith Mendoza, mi querido diputado. Aquí lo esperamos con los vasos a veces de California. Esperamos muchísimo. Yo lo sé. Yo lo sé. Muchísimas gracias. Por allá estaré. Por allá estaré el sábado. No sé si llegamos el viernes en la noche. No, yo creo que volaremos el sábado. No sé. Me salí de la reunión de la comisión política antes de que terminara. Me dio mucho gusto. Ya está Danagusto, bien, pleno. Este, Monreal. Ya está todo mundo integrado. Y me dio gusto. Me dio gusto porque hay una preocupación legítima por sacar las cosas adelante. en unidad, lograr la mayora calificada. Claudia está muy clara. Está, yo la veo bien, hombre. La veo asentada. La veo preocupada y ocupada en que logremos el objetivo con la claridad de hacia dónde debemos ir. Bien, yo vi las cosas bien. Estuve como hora y media porque me dice Aleida, ¿vas a ir a votar? Sí, claro. Me dice, pues ya, ya se va a votar. Entonces, pues vámonos. Entonces ya me disculpé por los dos. Le dije, Claudia, compañeros, tenemos la votación del fideicomiso. Sería muy mala señal que no votáramos a favor de que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial. Regresamos a votar. ¿A qué andamos? Regresamos a votar. Luego interviene la reserva. Voy a votar ahorita ya en lo particular, después de las reservas. Quería, sí, sí, quería descansar porque, pues sí, me hace falta, pero, pues querías, ¿no? Regresar, pues ándele para que se eduque. Cuídate tus deseos porque se te cumplen. La gente, los compañeros diputados, diputadas, bien cálidos, necesitando mi regreso. No, bien, bien. O sea, hay grillas y todo, pues ya sabes. Es política, cabrón, es política. Pero bien, la verdad, aquí los compañeros de la cámara súper gentil, los dos me trajeron mi tecito. Tenían la base con la que transmito. Y hasta se me había olvidado. Me dijo, aquí tenemos la base, ¿cómo le hacíamos así? Ah, pues sí, es cierto. Ya está, con dos vasos. Debería tomarle una foto, cabrón. Y, este, y bien, pues bien, pues esta es mi casa. Esta es mi casa. La casa del pueblo es mi casa. Ya no aspiro a ser la voz del pueblo. Creo que soy. Ay, cabrón, qué fuerte responsabilidad. Espero conservar esa responsabilidad. Seguir siendo la voz de la gente. Y representarla a cabalidad. Representarla de manera honesta, consecuente, firme. Entonces, y voy a ir afinando, además, porque en todo este proceso, pues sí, sí tuve un nivel de crecimiento. Y hoy no lo manifesté. Pues sí ando a medio gas. Ando a medio gas. Ya iré teniendo mejores intervenciones. Aunque insisto, yo creo que la intervención estuvo bien. Lo queremos mucho. Usted es un grande doctor. Muchas gracias, Morones. Dar, Adri, la primera. Un gusto saber que regresaste a darle su tapabocas a sus traídos a la patria. Pues sí. Exacto, Marister, muchas gracias. Ramírez, usted es y va a ser la voz del pueblo. Bueno, Yocal, saludos. Gallo, Gerardo, hoy siempre el mejor y más patriótico. Representante ahora y siempre. Muchas gracias. Los que dicen voto más y o por Morena, creo que nos están bien informados. Justo ahí estábamos comentando eso. Ahí con Claudia y con los compañeros. Los compañeros de la necesidad de para tener dos tercios hay que llamar a votar por la coalición. Morena PTB tiene sus dificultades. Se está diseñando una estrategia. No se puede hablar todavía de eso porque, bueno, vieron que el INE ya determinó nuevas restricciones para Claudia. Nuevas restricciones. Lugar cerrado, que no es la población abierta, la militancia, que ahora resulta que porque Xochitl no hace eventos grandes, masivos, en las plazas públicas, lo ha intentado, pero no puede. Hace eventos pedorros porque no puede. Y la mayoría del INE, que es mayoría culebra de la integración del PRI y el PAN, pues andan. Ya no me tocó esa parte hoy que comentara Claudia, que siguen diciendo que es venganza. Venganza, o sea, que venganza, o sea, pues si la modificación a la constitución para que no ganara nadie más que el presidente le hicieron el PRI y el PAN. Si el marco constitucional vigente es el hecho por ellos. Las políticas austereas son nuestras desde hace cinco años y no las respetan. O sea, 21 mil millones de dinero del pueblo, en vez de regresarlo a la tesorería, lo fueron metiendo a sus fideicomisos para darse la gran vida. Y se están defendiendo estos desvergonzados. No, 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 no. No, no, no. Ahora resulta que a toletazos a los padres del Poder Judicial. O sea, ni que fuéramos el PAN. No tienen vergüenza, Paula Corona. Qué barba, a mis respetos yo no aguantaría discutir con esos salvos. Está cabrón. No, y además las mentiras permanentes que dicen. Ojalá fuera con necios, con mentirosos, con cínicos, con tramposos. Ojalá fuera con farsantes, como dicen ellos mismos, con este... ¿Cómo les dicen? Se me olvida, hombre. Fariseos. Fariseos. Entonces... No, no, está desinfladísima este... Xochitl, Galvez, Judit, Leborreta, hola. Pero creo que le dice hola a los caminos de la 4. Bienvenido a la cámara, es Antonio Martínez. Saludos desde California. Por allá andaremos el sábado. Xochitl, padezco un cáncer atero. Uy, qué difícil. Qué difícil, miravilla. Pero no puedo ver todo tu mensaje, hombre. Habla ahí con Mónica para ver cómo podemos ayudar. Pero un cáncer terminal, pues... Está... Está bien complicado. Eso, pues, eso... Panchito, todos mis nombres, Mirabella. Este... Pues está entrando varias veces el mensaje, pero no lo puedo ver, Mirabella. O sea, yo le pongo ahí más y se paran. A ver. Ay, caray. A ver. Está entrando muchas veces. Pues no. No, no, no me aparece. No, no me aparece lo demás. No puedo verlo, Mirabella. O sea, pero en verdad, este... Pues lo que podemos ver... No, me están ahí repitiendo el mensaje, hombre. No, no entiendo qué sentido tiene esa repetición de ese mensaje, que además no entra incompleta y que además, este... Por decirlo suave, poco, no creo ser terrible, pero poco se puede hacer frente a un tema de esa naturaleza. ¿No? En fin. Este... Pero reitero, pues habla con Mónica, danos los datos y veremos en qué podemos apoyar. A través de la atención médica, de las instituciones públicas del país. Ojalá tenga seguro social, que es de primero. Que es de primera y está siempre en el Instituto de Cancerología, pues que son de lo mejor que hay en el país. Sí, hombre, claro, leen lo mismo, lo mismo que dicen en los medios. Jorge López. Hoy, por ejemplo, saludos, señorón, desde Riverside, California, planeando mi ingreso a México. Muchas gracias y gracias por la cooperación. Poblado, la rumorosa, creo que tan bonito es la rumorosa. Lo esperamos, hay necesidades que ojalá y pronto se puedan atender. Yo espero también que sí. Fíjense que... Hoy con Bepe Cárdenas, porque los martes estoy colaborando a las 7 de la noche, entramos 7 en punto. Y la verdad es que él planteó las cosas que la derecha plantea. De manera correcta, sin majadería, sin... A ver, oye, pero dicen tal, pero dicen tal. Y yo ahí fui, contestando cada cosa. Yo creo que estuvo muy bien. Yo creo que estuvo muy bien. Entonces, ya se había interrumpido mi colaboración dos semanas, pero ya la recuperamos. Tengo que hablar con los del Heraldo, porque ahí la tengo interrumpida, porque el asunto ahí no está marchando bien. Y tengo que ver, ya no les he dado... Ya no habré ahorita con Alberto Anaya para darles la buena noticia, porque quiero que se formalicen. Pero a lo mejor mañana. A lo mejor mañana les doy la... Una chamba adicional. Y todo sin ingreso mayor, todo por el mismo boleto. Entonces... Pero bueno... Eso es malo para el canal, spam. Sí, hombre, es spam, exacto. Porque qué mala manera, ¿no? Porque diciendo tengo cáncer terminal y tal, es una cosa con la que no se debe jugar. Bueno, es lamentable, ¿no? Porque además, pues claro, quieres ayudar a la gente. Y si hay una cosa... ¿Qué libro estoy leyendo? Ah, pues este, el de... Lo dejé en la curul. Es un libro de un médico que es escritor y son historias de la Rusia actual, de la cotidianidad de la Rusia actual. Interesante. El primer, así, así. El segundo, muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces ya, pues ya voy muy avanzado. Y hay una parte sobre la muerte. Porque es un sacerdote que es, este... Ves, un hombre gris, digamos. Lo lleva ya muchos años con su mujer. Tiene 50 años. Empieza a sentir mal del corazón. Lo llevan. Y entonces hace una reflexión sobre la muerte. Interesantísima. Interesantísima. Porque se nos olvida que somos mortales. Es inevitable que lleguemos a ese momento. Y evadimos. No somos los locos. Hacemos como si eso no existiera. Y es lo único cierto que tenemos en esta vida. Lo único cierto. Y claro, pues hay, este... Las pérdidas se me acercó. Tengo, por ejemplo, una diputada del PAN. Porque hubo un efeméride sobre, este... Un fenómeno, pues que es fuerte. Que es muerte de bebés recién nacidos. Recién nacidos. Creo neonatal le llaman. En un periodo muy pronto. Muy corto. Pero también de quien aborta sin querer abortar. Que pierdes el producto a los ocho meses, por ejemplo. Pues terrible. O al nacer. O al nacer. O en el proceso de nacimiento. Y entonces habló la presidenta de la mesa, Misael Mondragón Aguirre. Presénteme, chingón. Vamos con el hacha. Con el hacha. Es masculino el hacha. Fíjate. Voy con... Sí, ¿no? Con mi hacha. El hacha. La hacha. No, el hacha. Y es con hacha. Y entonces yo iba a dejar pasar, pero ya he aprendido que no debo dejar pasar. Y voy llegando. Y entonces pido la palabra y digo, a ver, a ver, diputada, presidente. Reconozco que no estaba yo con toda la atención. Pero me pareció oír bebés y no quiero que se esté hablando de bebés cuando no son bebés. O sea, el producto. O sea, a ver, tú pierdes a los ocho meses este producto. Usted es tu bebé, pero no había nacido, no era bebé. Y está cabrón. O sea, no puede ser insensible, hombre. Porque no quiere ser eso, insensible con quien pasa una pérdida de ese tipo. Que es terrible, es perder un hijo, punto. Jorge López, ya lo leí de Riverside. Y Michelle Mondragón también ya lo leí. Pero tampoco quiero dejar pasar que se hable de bebés cuando no son bebés. Y todo el debate contra la interrupción legal del embarazo. Que inclusive la Corte, dentro de las muchas canarias que hace, por lo menos eso ya dijo que no es ilegal. Entonces, lo comenté y se me acercó una diputada del PAN y me dijo, oye, yo voy a meter a una iniciativa, pero ahí te explico. No, hombre, a ver, ¿cómo puedo yo ser insensible? La mujer tuvo su bebé, sí tuvo su bebé, sí nació. Y se murió. Le alcanzó a poner nombre. Lamentablemente ahora se me escapa. Y va a presentar una iniciativa con el nombre que tuvo su bebé. Mujer. Levita. Y entonces me explica. Y le digo yo, a ver. A ver, compañera, primero mi solidaridad. No, no, a ver. Porque además con una insensibilidad brutal ella me dice, hay quien me dice, bueno, lo bueno es que apenas tenía unos días. Lo bueno es que tiene otro niño de cuatro años, no fue el de cuatro. Es una brutalidad. O sea, te duele, pues claro, si pierdes el producto, pues para ti es tu bebé, ¿no? Ya lo está esperando como bebé que nazca, aunque no lo sea, es la pérdida de un hijo, punto, o de una hija. O sea, si nace y muere, pues es la pérdida de un hijo, aunque ahí no es tratado, estás con la ilusión, la chingada. O sea, tiene una insensibilidad bárbara no entender ese tema. Guardando proporciones es como cuando los migrantes te dicen que hay que traer sus restos y tal. Tú le dices, vivo, cabrón, o sea, incinerado. No le puedes decir con su muerto ahí, incinéralo y te sale más barato. O sea, es una brutalidad. Es una estupidez. No porque no sea así, sino porque están con su dolor, están con la pérdida. O sea, bueno, estoy planteando esto porque le digo a la diputada, olvídate, yo jalo con tu propuesta. Yo, la única preocupación es que no le digan bebé a lo que no es bebé, punto, por el debate que hay de fondo. Pero para nada soy insensible en mi solidaridad. Panista, qué chingados, es un ser humano que perdió a su bebé. Por favor, o sea, ¿cómo puedes ser torpe frente a eso? De ninguna manera. Yo soy, a ver, puedo ser cabrón en lo que quieran, pero no soy un mal ser humano. Se murió la mamá de Mariana Gómez del Campo. No dijeron su nombre. Yo ya no he tenido en toda esta locura que ha sido mi jornada de hoy de checar el nombre. Fui el único, el único que pedí la palabra después de Margarita Gómez Zavala. Gómez del Campo Zavala. Maritza Zavala Gómez del Campo. Ella pidió un minuto de silencio por la madre de Margarita. Digo, de Mariana Gómez del Campo. Fui el único que pedí el nombre, la palabra nombre del PT para solidarizarla. De corazón, además. A ver, yo, se me murió mi mamá. Se me murió mi abuela, que era más que mi mamá. Me aventaba yo por la ventana cuando se murió mi abuela. Ortega Construcción. Ánimo, mi gallo. ¿Qué le parece, Jarbus, para jefe de gobierno? Me abstengo. Saludos a San José, California. Me abstengo. Porque no debo comentar sobre esos temas. Ya hablé yo mucho sobre eso. Y ya no. Pues soy vocero. Entonces, no debo. No debo. Cualquier. Emilio Dabdou. Saludos, mi chingón. Que hay que haberlo recuperado y dando palos a la oposición. Pues sí, muchas gracias. Entonces, pues claro que soy solidario. A ver, te puedo decir. Tenía 90, no sé cuántos años. Tenía 80, 50, 70. No sé. No importa. Pues es tu madre. Pues claro que uno quisiera que no se muriera. Pues claro que yo quisiera que mi abuela se vota. Que en 10 minutos votamos. Claro que yo hubiera querido que mi abuela, aunque hoy tuviera 150 años, siguiera viviendo. Pues claro que yo quiero que la gente que amo no se muera. Beatriz Estrada de Gómez del Campo. Doña Beatriz Estrada de Gómez del Campo. Mi solidaridad con Mariana, que haya muerto. Es toda mi solidaridad de corazón, sentido. Porque aquí cualquier diferencia, eso vale madre. Tú no puedes dejar de ser ser humano. No puedes dejar de ser solidario. No debes. Puedes. No debes. Te ha sido terrible, con sos y todo lo que quieras. Pero eso, ¿qué? No, no, frente a una pérdida de esas. No, no. Un hijo que esté bueno. Un hijo. No, hombre. Para volverse loco. Yo soy padre. Para volverse loco. No, 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 no. Y es inevitable que se muera. Tus hijos. Tú esperas morirte primero y no verlos morir. Pero es inevitable. Todos moriremos. Todos. Emilio Alter Ego. Mira que siento piloto aviado. Mi delato enfoque hacia la muerte es fuerte. Pero es verdad. No se debe explotar esa condición. Pues sí. Es que... Es que le sacamos la vuelta al tema. Pero moriremos. Inevitablemente. A ver, yo acabo de pasar a un problema de salud. Y piensas, ¿no? Piensas. Ay, cabrón. Bueno, pues ya tengo 63 años. No soy un chamaco. Pues cuando me dicen 2030, pues si llego, cabrón. No lo digo de WhatsApp. Pues claro que me gustaría llegar, no al 2030, al 3030 me gustaría llegar, cabrón. No me quiero morir. Soy ateo. Pura madre que me quiero morir. Amo la vida. Y en este momento tan pleno. Hombre. Sería una chingadera de la vida que me hiciera una cosa así. En este momento tan excepcional que estoy viviendo. No, yo quiero muchos años de vida. Y en buena condición. Pero de que me voy a morir, pues me voy a morir, pues eso... No lo puedes evitar, cabrón. Y uno, pues tiene esas cosas que... Pues asumirlas. Yo no le tengo temor. Me causaba mucha angustia. Pero no le tengo temor. Pues es... O sea, es que es inevitable. Y menos voy a actuar en la vida por cobardía, por perder la vida. Pues la voy a perder igual. Este... Esta apuesta está perdida. Y tampoco vas a estar angustiado porque te vas a morir. ¿Quién sabe cuán chingados te vas a morir, hombre? ¿Quién sabe? Y fracos uno, lo hemos hablado. Villa encabezaba sus cargas de caballería y no lo mataron nunca. Lo mataron en una emboscada. Él que era súper desconfiado y que tomaba cualquier cantidad de precauciones. Y este... Como he comentado del libro de Ángeles Asesinos, Longhorn, el segundo de a bordo de los sureños, el Capitán Lee salió a pecho descubierto cuando pierde la batalla de Gettysburg porque sabe que ya perdieron la guerra ahí y no lo mata. Muere de viejo en su cama y toda su vida le cargaron esa derrota que quien se equivocó al ubicar lugar fue el Capitán Lee. Es buenísimo ese libro de Ángel Shara. Buenísimo. Fue premio Pulitzer. Entonces... Bueno, ves lo que está pasando en Palestina, cabrón, las fotos. Veo una mamá de sus dos hijitos ahí muertos despidiéndose y... ¡Hijo, la chingada, mano! Pues no debería ser, pero eso... Eso es la vida, la guerra, las injusticias, también la felicidad, la belleza, el desarrollo, las cosas excepcionales. A ver, vi un video ayer, se lo enseñé a Emma, a Aura, a Mónica. Es un cabrón en bicicleta, salta de una montaña a otra. Eso es suicida, cabrón. O sea, si falla, se mata y lo logra, ¿no? Dices, puta, qué locura, qué ganas de jugarte la vida, cabrón. Por su pedo, la adrenal, lo que sea, quién sabe. Pero en eso falla, se mata. Sano, súper deportista, joven, la chingada, bueno. por su decisión, ¿verdad? Y no es que te quieras morir, no creo que ese hombre se quiera morir, aunque sea suicida lo que hace. Bueno, yo no me quiero morir. Cuando paramos lo del campo militar número uno, nos estamos jugando la vida y no bromas, y no bromas. Porque, pura madre, que me quiero morir. Pero no voy a dejar de hacer lo que creo que debo hacer. Decidí vivir la vida con entrega, con intensidad y ya llegué a viejo. Debo celebrarlo. Eliazar Santellano, saludos desde Los Ángeles, que es Noroña. Ya nos vemos el sábado. Cada vez que veo los videos de cuando elijo sus guardadas a García Luna, se me enchina la piel y hasta unas de cocodrilo se me salen de la emoción al 100. Muchas gracias. Pues ya llevamos 3.200 bolas hoy, 1.265 likes, 2.180. No creo que lleguemos a las efemérides. Ya me vinieron a avisar que en cualquier momento acaba ya la discusión. Votamos y nos vamos. Adelantito al rancho del compañero presidente. Entonces, la verdad, bueno, me dijeron 10 minutos, pero yo creo que ya va más porque a menos que él va a ser el último que cierre. Tú sabes si es el último orador. Pues no, aquí tenemos tiempo entonces todavía. De tomos no traigo las efemérides. penúltimo. Penúltimo. En 12 ya, ya me van a llamar a votar. Manamana Patipi, tiene derecho a morir el que ha vivido. pues este A con H. A con H, A vivir. Muchas gracias por decirte. Es una frase bonita, pero se muere el que ha vivido y el que no, aunque todos hemos vivido. Lo que pasa es que aquí se le llama vivir. Yo le llamo vivir a ser libre, a ser comprometido, a ser consciente, a ser consecuente y a disfrutar de la vida. Yo disfruto plenamente la vida. Disfruto la comida, disfruto viajar, disfruto la música, disfruto mi pasión que es la política, mi profesión, disfruto a mi familia, a mi pareja, disfruto, para qué les digo que más disfruto, todo lo disfruto, todo, todo. O sea, soy un hombre pleno, muy afortunado, pero hay quien escoge otras maneras de vida. Como dice Bora, yo respeto, pero dudo que se pueda vivir sin libertad. Es durísimo, pero la vida es cabrona en general, aunque andes de blandengue, aunque te pongas de tapete, aunque andes de cobardón. No, no evita ninguna de las dificultades. ¿Por qué tan tarde? Vos entraste tarde, mister dinosaurio, por eso no sabes por qué tan tarde, cabrón, lo platiqué al principio. No, bueno, sí es un spam ahí lo de Mariana Veratti, de Mirabella Veratti, es un spam. Ching y ching ahí con el tema que no es un... Además, es muy desafortunado porque es un tema muy delicado eso. Alguien se está si tienes que padezca cáncer terminal. Vente a dar un saludo, cabrón, aquí está Sergio Gutiérrez, Luna. Bienvenido, Noroña, hacía falta, chingavino, a dar aquí la batalla con huevos, como debe de ser. Saludos. Es que les digo, como aquí es la pasadera, porque esta era una zona muy exclusiva en realidad. Cuando acá había diputados de primera y de segunda y de cuarta y de décima, esta era la mesa directiva, solo ellos tenían derecho a entrar por aquí, esta era su mesa de trabajo, allá estaba el comedor. Ahora a mí me tocó comer ahí, en ese comedor, en 2009, cuando era secretario de la mesa directiva. Entonces, yo después me valía madre, me seguía metiendo por aquí, me veían así como, ¿cómo se atreve este plebeyo? Por eso, cuando me agencié la oficina que tenía Crill por ser presidente de la Cámara que tanto criticaron porque que teníamos una incipiente amistad que valió mal. Este, no hombre, yo aquí hago lo que me da la gana ya, pero, y ya, y todo el mundo, hombre, ya todo el mundo pasa por aquí, sube, pues a salud, tal, o sea, todo el mundo, todo el mundo es todo el mundo. Era eso, aquí era un área, por aquí entró el usurpador a tomar protesta, Miguel Ayala, saludos, mi campeón, se le aprecia, estima y quiere larga vida, muchas gracias. Fíjense que me puse, el PT tiene un tratamiento muy bueno de suero, te pone un suero intravenoso con ozono, vitaminas. Me dio un levantón inmediato, eh, no tendría yo cuerda para andar ahorita todavía, este, después del, este, de los días que me eché de tratamiento y convalescencia. Sí, ya hasta yo me estoy asombrando a mí mismo, la verdad, van a ser las doce, me estaba durmiendo si tarde a las nueve de la noche, hacía siesta, hoy nos levantamos temprano para venir de Tepoztlán a la Jocopo y aquí sigo, ni hice home office ni nada y aquí estamos. Sí, es un buenísimo ser la muerte de mi madre, ¿qué tal? Mira Pepe Fernández, ¿qué tal? Sí, y además con ozono, que es una técnica que ellos han desarrollado mucho, que además hay un acuerdo con vietnamitas que hacen acupuntura, entonces han ido desarrollando cosas y la verdad es que sí, hoy sí dije no, no voy por mi suero y muy bien. Le está poniendo una zapatería al buen Varela, debutado por Iztapalapa, un cuadro muy cercano a Clara Brugada. Están queriendo provocarlo con el tema de lo de las cosas que le cargan a Claudia, al répsamen que fue antes de que ella fuera delegada a todos los permisos y que ahí estuvo, lo del metro que es un tema muy cabrón, pero son unos hipócritas, bañaron en sangre el país, no les importa nada, lo bueno es que la gente cada vez más politizada no les cree nada, no se han entregado los libros, no me digas Roseli, Vega, pues cómo va a ser, hombre, alguien me dijo que también un estado se me olvidó que los de secundaria, le voy a comentar a Marx, a Riaga, porque no es el responsable de la distribución, pero ha estado muy vigilante y la verdad es que sí voy a checar ese tema. Y los que me han estado hablando, les pido su comprensión, hombre, hoy ya empecé a regresar llamadas, yo entré otra vez a un madral, no las he regresado porque un compañero, por ejemplo, me invita a la feria del libro antiguo, libro viejo, en Guadalajara, ahora en noviembre, pero sí quiero ir, sí quiero ir, pero no sé si puedo ir o no, le paso a Mónica para que me tome los datos y todo, porque no voy a poder hablar con ella, y Mónica se enoja, pero si ya le dije, y me decía que le dio una fecha, le dice, te doy una fecha, pero no es seguro, porque efectivamente no sabemos, tengo en firme el compromiso de Chicago porque lo pospusimos y voy a ir, pero hasta ese andaría bailando porque ando acompañando a Claudia, y mi agenda ahorita es la agenda que Claudia tenga, yo quiero ir a todos los lugares a donde vaya, o sea, reitero, qué bueno que ya se integró Adán Augusto, lo vi bien, lo que pasa es que algunos piensan, se está dejando la barba, entonces por eso pienso que no, se está dejando la barba, Carlos Noroña le envió un link a Horacio para solucionar la orientación del video, usted es viejo, joven, pues sí, saludos, gracias por todo, sí, muchas gracias, sí hombre, pues sí, ya todos nos acostumbramos más a que esté horizontal, a mí tampoco me gusta así vertical, aunque ahorita le estoy viendo la ventaja, ahorita sí le estoy viendo una ventaja, ya tengo que ir a votar, ya tengo que ir a votar, estoy viendo una ventaja, por ejemplo, estoy hablando igualito para los dos, porque de repente es mejor ángulo para uno para otro y ahorita aquí la manera en que logré colocarlos está a tomar, la verdad, voy a votar, nos vemos, muchas gracias, tres mil seiscientos pesos entraron de superchats, mil cuatrocientos likes, dos mil doscientos personas, dos mil doscientos seis viendo en YouTube, en Facebook, no lo sabemos, nos vemos, tengo cinco minutos para votar, bueno, antes de las doce terminamos, adiós, diez mil cuatrocientos cincuenta y ocho entraron en y